Hola, buenos días. Este screencast es para hacer un pequeño review de lo que nos ofrece actualmente el Aperture, la versión 2. Como veréis, Aperture nos sirve para dos cosas. Una, para tener organizadas nuestras imágenes, ya sea utilizando los álbumes, los keywords o diferentes opciones que vamos a ver que nos permite este programa y a la vez para poder retocar, ajustar una imagen. Vemos que en la parte izquierda tenemos tres pestañas. La primera es la de proyectos. Tenemos definidas una serie de filtros donde podemos ver, por ejemplo, las imágenes que hemos hecho durante la última semana, último mes, tener todas las fotos ordenadas por fecha y a continuación nos aparecen todos los álbumes que hemos hecho. Un álbum es simplemente una colección de imágenes que tenemos referenciadas con un mismo nombre. Aparte, segunda pestaña, metadata, aquí nos está dando información sobre qué cámara es, diafragma, velocidad, tamaño de la imagen, fecha, evidentemente, y después skateboards, o sea, palabras clave que hemos ido colocando. La tercera pestaña son directamente los ajustes. Yo los ajustes nunca los toco a partir de aquí. Los ajustes, en vez de venir en este apartado de aquí, lo que hago yo siempre es hacer una... a la imagen a tamaño completo y aquí ir a buscar los ajustes. Es lo mismo que teníamos en la pantalla anterior, pero trabajo más a gusto viendo la imagen a un tamaño mejor. Ajustes que existen en el Aperture son los básicos de cualquier programa de revelado RAW, ya sea como en la Apple, ¿no? A partir del balance de blancos, la exposición, tenemos los niveles, definición, saturación, vibrancia... Aperture puede gestionar las imágenes de dos maneras. Una de las maneras es importando esas imágenes a una librería que el mismo programa gestiona. La manera que tengo yo de trabajar es el segundo modo, que se llama trabajar con imágenes referenciadas. Mis imágenes, las imágenes, los negativos digitales, las tengo físicamente en una carpeta, en un disco duro, ordenadas por año y por mes. Y aquí tengo los RAWs originales. Lo que hago en el Aperture es decirle que venga aquí, que lea esas imágenes y que las importe. Pero realmente no está haciendo una duplicación de la información, simplemente crea un archivo que dice esa foto está en esta ruta. Existen muchas funcionalidades que nos facilitan el trabajo cuando estamos tocando muchas imágenes. Una de ellas es coger los parámetros que hemos ajustado de una imagen y aplicarlos a imágenes que sean parecidas. En este caso simplemente picaríamos esta pequeña icono, nos diría los ajustes que hemos ido haciendo y lo que voy a hacer es decirle, en las imágenes que yo seleccione, aplícales estos ajustes. Y sin más, vemos cómo se ha transformado, el retoque era mínimo. Vemos cómo ha ajustado. Una vez he importado las imágenes, yo siempre suelo cargarlas en los diferentes álbumes. Para cargarla en un álbum es simplemente seleccionar la imagen y arrastrarla al álbum que nosotros deseamos que forme parte. Una misma imagen puede estar en tantos álbumes como queramos, ya que no estamos nunca duplicando la información. Como os he dicho, al trabajar con imágenes referenciadas, la imagen original está en una carpeta y aquí estamos trabajando con unos previews que no implican que estemos duplicando, llenando nuestro disco duro con información que no es necesaria. Contamos con tres modos de visualización. Yo lo que más utilizo es viendo todas las miniaturas. Estas miniaturas las podemos cambiar el tamaño, evidentemente. Después tenemos la visión combinada, miniaturas y encima la imagen a un tamaño superior. Y finalmente la que solo vemos la imagen. En este caso nos iríamos desplazando por aquí. Yo la que más cómodo me siento es aquí. Y después, para ver la imagen grande, picamos la F de nuestro teclado y nos vamos a ver la imagen a un tamaño decente para proceder a ajustarla. Aperture tiene un flujo de trabajo no destructivo. En cualquier momento, después de hacer los miles retoques, siempre vamos a tener la posibilidad de volver a la imagen original. Borrando todos los ajustes que hemos hecho o acceder a los ajustes y ir eliminando los que no nos acaban de convencer. Una de las cosas que sorprende en estos programas de flujo no destructivo es que si nos vamos a archivo o file en inglés, pues vemos que no hay la opción de guardar, de guardar nuestra imagen. El programa da por hecho que cualquier cosa que hagamos en la imagen, nosotros la queremos guardar. Por tanto, no existe la opción de guardar. Siempre va a guardar las modificaciones que nosotros estemos haciendo. Cuando llegue el momento que nosotros esa imagen la queremos redimensionar o comprimir para subir a una web, simplemente vamos a hacer la operación de exportar. El flujo de trabajos consta de una importación previa, una vez la tenemos en el software, un ajuste, un retoque y si no queremos hacer nada más, no hace falta ni guardarla. Simplemente cerramos el programa y todo se queda como lo hemos dejado. Si esa imagen queremos que tenga una salida, nos vamos a exportar y ya podemos exportar la imagen original, el negativo, el RAW directamente o hacer una versión a unos píxeles determinados, exportarla a un determinado archivo o carpeta. Finalmente deciros que espero que los que trabajéis con Apple os animéis a probar este programa. Yo hace ya tiempo que lo utilizo y va estupendamente. A día de hoy, que estamos a 28 de octubre, se empiezan a oír voces sobre la actualización que se va a llamar, parece que X o 10. Recientemente Lightroom ha pasado a la versión 3 en fase beta, suponemos que no tardarán en también dar un empujón al apertura.